El sensor de cigüeñol a la pre-frontera, mirad, bueno ya lo tengo aquí preparado, ya tengo conectado el nuevo, para después ya meterlo, y a continuación, bueno los pasos son, tendremos que elevar el coche, quitar la rueda para tener acceso desde el paso de rueda, a la ubicación del sensor del cigüeñol, que lo tenemos al fondo, ahí, a continuación os lo voy grabando, para que vayáis viendo dónde va a ser la rueda. Vamos a coger y quitarle el sensor, que no sé si lo podréis ver, mirad, no sé si lo podréis apreciar, pero lo tenemos ahí justamente, que está justamente debajo del filtro del aceite, del radiador de refrigeración de aceite, lo tenemos ahí justamente debajo. Lo que vamos a hacer es sacar ese, el otro ya lo tenemos conectado, pero lo que vamos a hacer es quitar este para instalar el otro a continuación. Y aquí el paso de rueda, para tener una visión más amplia, y ahora a continuación lo que vamos a hacer ya es, extraer el, el sensor. Y ahora para nosotros, tenemos que colocarle un, una borriqueta, ahí, yo ya le pongo aquí esta, en caso de que falle el gato, nos tenemos por la borriqueta ahí puesta, en caso de que nos falle el gato, pues se soporte el coche, el peso del coche, y no nos pesque a nosotros debajo. Pues vamos a empezar. Ahora, utilizaremos una llave de 7 milímetros, para poder extraer el tornillo, como podéis ver, a ver si me deja, bueno, ahí lo veis, es de 7 milímetros, y acenderemos, bueno, si me deja, ahora, si por lo tanto, con una mano, 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 para, para, hacerlo, pero. un segundo es un poco complicado grabar al mismo tiempo ya hemos podido desplazar el tornillo la mano como veis no tengo mucho margen para para poder llegar a ver si puedo sacar la llave ahora vale a ver intentaré acceder más fácil a ver si puedo que como veis es de un estriado la llave exacta para el tornillo podéis utilizar una llave de 7 milímetros o la llave específica que es una E7 mira esta es la perdón una E8 podéis utilizar una E8 es de es una de un cuarto y es la llave es esta como veis así es estrellada como estrellada y para este tipo de de tornillo era recomendable pero bueno si no la tenéis podéis utilizar una una llave de de tubo normal para poder extraerlo bueno vamos allá ahora ya tenemos aquí acceso cogemos vamos a establecer el cable a ver si pues puedo grabar no tengo mucho margen de maniobrar en eso si puedo intentaré pillar un segundo bueno chicos mirad no sé si podréis ver la diferencia de un sensor al otro ser son iguales pero si podéis apreciar lo que es aquí si podéis ver veis que en este sobresale un poco a ver si me deja enfocaroslo bien ahí este tiene la cabeza veis que tiene un poquito ya le sobresale por encima bien el sistema magnético que es el que hace el que manda la señal la cabeza del imán y en el viejo como podéis ver está desgastado no está como comido está más sumido para dentro está como si estuviera limado y a causa de de ese desgaste bueno podéis verlo aquí que es como si hubieran cogido una lima y lo hubieran limado pues esas al tener esa separación extra esos centímetros milímetros menos conlleva a un fallo errático un fallo no continuo que nos marca también en el en el salpicadero avería de motor porque al no mandar la señal correctamente al ser una señal errática no continua y no constante pues nos marca error y puede conllevar a una mala combustión a un mal funcionamiento del sistema de combustible y aparte pues lo que haría sería nos nos caparía bueno caparía os lo explico capar que el coche dejaría de tener la potencia el ordenador por seguridad al detectar este fallo lo que haría es reducirnos la velocidad ya que este vehículo incorpora el sistema de aceleración va por potenciómetro lleva un potenciómetro en el pedal del acelerador y un potenciómetro receptor en el módulo de la bomba inyectora donde detecta cuanta más potencia es como si dijéramos una luz de casa de ambiente que le das a la rosquita y bajas la intensidad de la luz pues es lo mismo este lo que hace es si nos da fallo el sensor del cigüeñal lo que hace es por seguridad corta señal y aunque quieras dar de potencia aumentar la energía el ordenador por seguridad lo que hace es mantenerse en una velocidad predeterminada y unas revoluciones determinadas por seguridad para evitar daños al motor por esa razón es recomendable revisar tanto bomba inyectora como como sensor del cigüeñal muchas veces el problema viene del sensor del cigüeñal no siempre tenéis que comprobar eso que no vos que lo desmontéis y si veis como en este caso este está como como si dijéramos como limado a ver si vos lo puedo ampliar un poco más ahí veis está como limado pues lo que hay que hacer es sustituirlo porque ese limado lo que conlleva es unos milímetros esos milímetros que se han comido pues los necesita el sensor esa proximidad al cigüeñal ya que sin esos centímetros exactos que tiene que ser la separación exacta y si no no marcaría correctamente para funcionar el motor bueno seguimos ahora vamos a realizar el montaje y vamos a arrancar el coche y vemos podéis verlo ahí ahí tenemos el hueco donde va el sensor del cigüeñal que justamente encima tenemos el radiador de refrigeración del aceite del motor porque a través por estos tubos que veis a la izquierda y a la derecha pasa el líquido refrigerante que enfría el aceite del motor para un mejor funcionamiento también del motor y que no llegan a las temperaturas elevadas bueno vamos a ver si colocamos el sensor y lo vemos ya hemos colocado el sensor como veis ahí tal vez no lo hemos asegurado tal vez no le hemos puesto el tornillo pero ya está puesto en su lugar y a continuación lo que vamos a hacer es el montaje como habéis visto el desmontaje que es quitarle el tornillo con la llave es a la inversa volver a colocarle el tornillo en su lugar asegurarlo todo bien ponerle la rueda al coche y probamos en el salpicadero y aparte tendremos que enchufar el ordenador de diagnosis para borrar el error que aparece en la memoria del módulo motor para que no para que ese error desaparezca y el motor ya lo interprete correctamente de que ya está subsanado dicho defecto y de ese modo ya podremos circular tranquilamente sin que nos vuelva a aparecer dicho error ni aviso de avería de motor y no nos asustemos de nuevo ya estamos acabando ahora de montar la rueda otra vez de nuevo y a continuación lo que vamos a hacer ya hemos puesto el protector del paso de rueda la moldura de plástico de loneta ya lo tenemos todo conectado terminamos de apretar y a continuación lo que vamos a hacer ya es coger el ordenador para enchufar en la conexión OBD2 que la tenemos ubicada justamente aquí detrás mira cogemos y aquí tenemos la conexión OBD2 en este modelo está aquí en otros modelos lo tenemos por aquí bueno pues vamos a enchufar el ordenador y vamos a borrar el dialerra tenemos que coger el módulo bluetooth que lo tengo por aquí a continuación lo que vamos a hacer es conectar al puerto OBD2 que lo tenemos aquí a ver si lo puedo poner de tal forma que lo pueda conectar a ver sí creo que sí sí que me deje no no va al revés lo cogemos lo conectamos aquí tenemos ya las lucecitas que nos indican que está en correcto funcionamiento el ordenador iniciando la sesión se está arrancando de mis vídeos hago estos vídeos porque quiero ayudar a la gente a mí nadie me financia ni me regala nada todos estos vídeos los hago desinteresadamente para que todo el mundo sepa cómo hacer ellos mismos en casa estas reparaciones como veis tampoco es que tenga mucha ciencia es ir buscáis la pieza exacta que ahora teniendo internet podéis acceder a las piezas sin ningún problema y podéis conseguirlas tranquilamente y en un fin de semana lo podéis hacer vosotros mismos en casa bueno pues ya estamos aquí lo que tenemos que hacer ahora es le ponemos el contacto al coche yo en mi caso ya lo tengo predeterminado el coche le damos al programa ahora le damos estamos que está conectado a la conexión nobel 2 como veis ya están hablando el coche y él a mí no me no tengo ningún a mí no me financia nadie ni me regala y los dispositivos que tengo no es propaganda para nadie claro y mis vídeos los hago para que todo el mundo pueda hacerlo bueno pues ahora ya tenemos aquí a ver movemos el rato vamos aquí nos va a dar unos cuantos errores igual nos sale error bueno lo de función del reloj motor relé de tiempo de incandescencia error relé de tiempo de incandescencia bueno que que la luz se nos ha quedado encendida eso por al desconectar ahora le damos a borrar confirmamos y esperamos un poco y si está todo correcto no hay códigos de avería ya está hemos borrado ya los errores que había volvemos a darle pero vamos a mirar si hay algún código de error mira vamos a volver salimos del programa aquí salimos salimos vale ya tenemos el programa otra vez en blanco el el módulo como veis lo tenemos aquí ya en en reposo volvemos a entrar le quitamos el contacto porque si tenéis un error que es no continuo sino que errático que es si no si no si no que cuando quitáis el contacto lo borráis y al poner el contacto otra vez os vuelve a salir es porque no está correctamente pero lo que hacemos es le volvemos a poner que en este caso veis que se apaga la luz también del motor volvemos a entrar al programa aquí lo tenemos abierto le damos ok aceptamos esperamos lo voy a poner en modo tableta lo voy a poner en modo tableta y así lo podéis ver un momento no sé si si me dejará si me permite esperáis un poco que se abre el programa que lo deteste que lo deteste esperad un momento vale mira lo tengo ahora en modo tableta para que podáis verlo y así cuando os sale el error cuando para saber si tenéis algún error le dais aquí no hay errores y si os aparece aquí algún error después de que lo hayáis usanado no antes le dais aquí en donde está el motor en mi caso sería ahí y sería precaución se borrarán los códigos de avería vale confirmamos y listo vale yo ya como habéis visto antes tenía esos errores que se habían producido a raíz del del sensor del cigüeñal que lo teníamos en mal estado así que lo que vamos a hacer ahora es vamos a salir del programa le damos a salir salir me va a preguntar si desea salir a ver esperamos un poco vale le damos a cerrar el programa sí salir vale cerramos el ordenador porque tenemos que cerrar que este nos marque también en blanco como veis tiene que estar en blanco que está fuera que el programa ya está fuera desconectamos la conexión OBD2 ponemos punto muerto volvemos a poner contacto porque como ha estado un tiempo ya ha puesto la incandescencia le damos a arrancar y como veis ha quedado todo perfecto bueno si os ha gustado el vídeo vos suscribís a mi canal le dais a la campanita escribís comentarios y ya me decís bueno espero que os haya gustado a todos chao gracias 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 Gracias.